Saludos y besos en el embudo sin fondo para Hugo Molina hasta Zamora, Michoacán, Eder Solano, Tepico, Las Piñas, Ángel Gutiérrez hasta Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, Jordan Eduardo hasta Huehutla, Hidalgo, Manuel Villalbazo, Leandro Zúñiga hasta Ocotlán, Jalisco, Daniel Leal hasta Charlotte, Lauliet hasta Ciudad de México, Jesús Daniel, Juan Mancilla hasta Denison, Iowa, Neftalí Palacios hasta Durango City y a Valderas TV hasta Ticimín, Yucatán. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les agradezco. En todos sus comentarios, a ustedes les cabe toda la razón. En el fútbol, como en todo, siempre navegamos por una montaña rusa. Ha quedado claro que cuando a veces el éxito toca la puerta, si no entendemos cómo debe manejarse, locos nos queremos volver. Hoy me ha parecido prudente hablar de este tema en específico, más puntualmente, de un futbolista que se ha conducido en su trayectoria como una persona firme a sus intereses y convicciones, que salió precisamente del barrio, que tuvo que probar el sufrimiento laboral para valorar lo que pronto tendría en su futuro. El caso de Carlos Salcido pudiese ser algo extraordinario en un mundo materialista y que debe ser digno de contar. Él como futbolista, quien salió prácticamente de la nada, tuvo una carrera muy interesante, con algunos deslices en selección y que lo llevaron a la polémica cuando éste armó sus fiestas locas, pero lejos de eso y de los escándalos que protagonizó, Salcido tuvo la fuerza de voluntad para seguir jugando hasta terminar su carrera en medio del sufrimiento de los adeudos de un equipo como Veracruz, que navegó sin rumbo al amparo de la corrupción de su dueño en complicidad con la Liga MX. Este tomó el micrófono y fue parte de una rebelión que lo llevaría después a retirarse y a buscar nuevos horizontes en una nueva liga que pareciera ser una opción muy fuerte de competencia para los dueños de la pelota en México. Es por eso que hoy te presento a Carlos Salcido, de lavacoches a presidente. Ojo, este es un vivo ejemplo de las vueltas que puede dar la vida. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Muy pocos lo saben, pero Carlos Salcido sí que le sufrió para llegar a donde está. Si bien su carrera no fue muy mediática como la de otros futbolistas, podríamos decir que en realidad ha logrado lo que se ha propuesto. Los inicios de Salcido tienen como lugar una colonia muy humilde en Ocotlán, Jalisco. De hecho, su vida en la infancia fue muy accidentada, ya que a los 9 años perdió a su madre y prácticamente se quedó solo con sus hermanos, quienes al paso de los años tuvieron que irse a buscar una nueva vida a los Estados Unidos. Mientras tanto, Salcido, el penúltimo de los 6 hermanos, se quedó junto a su padre, quien toda la vida trabajó como cargador. Pero justamente cuando Carlos cumplió 14 años, este decidió irse a Guadalajara para ganarse el pan. Este llegó a la casa de una tía con la condición de que llevara de comer. La fortaleza, el coraje y sobre todo los golpes de la vida hicieron de Salcido un tipo fuerte mentalmente. Todas ellas fueron las virtudes más grandes que éste pudo desarrollar. El saber que no importa si tienes que mover cielo, mar y tierra, el chiste es trabajar. Ese fue uno de los lemas que más adoptó. Desgraciadamente, el mundo real es muy duro y Salcido no encontró trabajo que le diera para vivir cómodamente. Sin embargo, el trabajo honrado era lo que éste más apreciaba. Salcido corrió la milla por el camino más humilde posible. Estuvo trabajando en una fábrica de vidrio soplado. También la hizo de vendedor de mostrador en una ferretería. Laboró un tiempo como chalán de carpintero. Pero el trabajo informal que más valoró fue el primero a sus 14 años. Justamente cuando éste llegó a Guadalajara a vivir con su tía, cerca de una de las centrales de autobuses, ella le dijo que fuera a pedir trabajo como lavador de camiones, pues muchos chicos de su edad iban ahí a ganarse la vida. Carlos, con una franela en mano, corrió el riesgo adoptando ese trabajo como especial. Él siempre habla de esa historia como si la disfrutara. De hecho, ha contado que de todos los trabajos que realizó, el que más le gustó fue el de lavar autos y camiones, pues había sido su primer empleo. Sin embargo, no pudo seguir al paso del tiempo, ya que sus pies se iban deteriorando por el exceso de agua que se le acumulaba en las botas de hule. Cuando se dio cuenta, sus pies estaban agrietados y débiles, por lo que tuvo que dejar ese empleo más de a fuerza que de ganas, pues también en ese entonces ya llevaba dos años en el negocio y tenía a su hermano como chalán. También comentó que tres veces intentó cruzar la frontera con Estados Unidos, pero las tres veces fracasó, siendo la última pillado y deportado. La vida de Carlos Salcido antes de volverse futbolista fue maratónica, fue tan apegada a la realidad y digno de resaltar que seguramente hace que te reflejes un poco. A pesar de sus carencias, Salcido siempre fue un tipo que llevaba su vida al día, sabiendo que en algún momento de su vida todo su esfuerzo no sería en vano. Este, como todo joven, también se tomaba sus tiempos libres, pero curiosamente nunca jugó fútbol en el llano. Es más, no había tocado una pelota desde los 11 años, nunca probó el típico juego de fin de semana, donde se reúnen albañiles, estudiantes, mecánicos, herreros, el pueblo jugando al fútbol en las típicas canchas de tierra, donde el sol y el polvo abundan, así como la cerveza y los gritos mañosos de la gente que está alrededor del campo. El clásico fútbol, donde el quejarse de las faltas es sinónimo de miedo y poca hombría. Fue ahí donde Carlos fue descubierto de manera fortuita. Esta es la parte que muy pocos saben sobre Salcido y que fue la consecuencia de que este personaje haya llegado a jugar fútbol en primera división. ¿Recuerdan que Salcido también trabajó en una ferretería? Bueno, pues después de lavar autos y trabajar en el soplado de vidrio, Salcido encontró otro empleo informal en una colonia popular en el centro de Guadalajara. Ahí se desempeñaba como empleado demostrador. De hecho, todo marchaba bien hasta cierto punto, pues a sus 19 años, este solo veía como meta sobrevivir y salir adelante. Justamente se había llevado a su hermano para que lo acompañara a trabajar. Sin embargo, en esa ferretería no solo vendían materiales de construcción, sino también era un lugar conocido por los vecinos y muchos clientes por ser una proveedora de autopartes ilegales. Carlos Salcido no lo sabía, pues llevaba muy poco tiempo trabajando en ese lugar. No fue hasta un día que de repente los policías de la ciudad de Guadalajara hicieron un cateo en el lugar y Salcido se encontraba todavía laborando. Los policías entraron a la fuerza y pusieron a disposición el lugar con todo y nuestro defensa de oro. Al final lo dejaron ir, pues en efecto, él solo se dedicaba a vender materiales sin deberla ni temerla. Espantado y todo, este regresó a su casa y obviamente platicó el chisme con sus conocidos y amigos. Fue ahí cuando uno de ellos lo invitó a jugar fútbol en un equipo llamado El Oro de Jalisco, sí, allá en el barrio. Pero lo que Carlos no sabía era que ahí, frente a él, estarían los ya muy extintos visores de fútbol. En este caso, nuestro eterno Lavacoches solo iba a ver el juego, pues no tenía pensado ingresar y ya tenía rato que no jugaba. La clásica pena del jugador humilde, pero tal fue su sorpresa que el equipo de su compa no se completaba y había que echarle la mano ya que el equipo de enfrente hasta tenía banca para dar y repartir, por lo que Salcido agarró, se remangó el pantalón hasta las rodillas, pues ni short llevaba. Así, con pura voluntad y con zapatos porque tachos no tenía ni ensueños. Así, sin más, se metió a la cancha a ver qué pasaba. En el equipo del Salsita, solamente era 9 contra 11 del equipo contrario más la banca. Sin haber tocado una pelota en años, Salcido jugó como si este fuera un profesional y como si tuviera una calidad innata para jugar fútbol. Fue ahí donde un visor del fútbol profesional llamado Ramón Candelario, quien es un cazatalentos de la vieja escuela y su trabajo es buscar chicos con hambre de triunfo en los campos de tierra en Jalisco, este se acercó a Carlos y le invitó a jugar fútbol profesional, ya que este contaba con todos los ingredientes físicos y atléticos para hacerlo, pero el Salsita no quiso porque siempre tuvo la idea de que el ser futbolista profesional solo era para quienes tenían las palancas necesarias, el dinero o por el simple hecho de ser un hijo de un exfutbolista y no estaba errado. Pero Candelario fue más diplomático y le dio mil pesos, le dijo que él podría ganar más si este aceptaba. Carlos no se la pensó e independientemente por el fútbol, su calidad de vida lo requería, el jugar por recibir un sueldo fue lo que lo convenció, pues la desesperanza en la que se encontraba y la amarga realidad que vivía le había hecho pensar más en tener que comer que en divertirse jugando. Cuando apenas tenía 20 años, la vida de Salcido cambió para siempre. Luego de que su equipo, el Oro de Jalisco de tercera división, disputó un amistoso contra las fuerzas básicas de Chivas. Fue ahí donde conoció a José Luis Real, quien traía al equipo, y también quedó maravillado al verle jugar. Este pidió al entonces presidente de Guadalajara ofertar por él, y fue así como Salcido llegó a Verde Valle, pero lo más interesante es como subió rápidamente de inferiores a primera división de Sopetón. Tal fue el caso que el Güero Real le convenció de que este jugara de defensa, ya que Salcido empezó siendo delantero y luego mediocampista. Este entrenó unos meses en su nueva posición y se estrenó en primera con el rebaño de Oscar Ruggeri, sin embargo, no pasó la prueba y lo devolvieron a segunda. Al cabo de un año, Chivas ya tenía la franquicia del tapatío en la extinta primera A, y ahí Salcido encontró cabida para foguearse, llegando a una final en 2003 ante León, la cual perderían, pero ahí mostraría una buena técnica individual y una calidad pulcra para defender y moverse a velocidad por la lateral. Inclusive, anotó el primer gol en la final de vuelta en el Estadio León, venciendo a un jovenzuelo Cirilo Saucedo. Luego de un tiempo, el Chepo de la Torre ya era el técnico de Chivas, y este le dio la oportunidad de subir nuevamente a primera, donde se quedaría el resto de su carrera, siendo un hombre vital en la oncena del rebaño. Y fue en el Mundial de Alemania 2006, donde los ojos europeos de Holanda lo vieron, llevándoselo en ese verano a probar suerte, mientras tanto, sus Chivas saldrían campeonas en el Apertura 2006 ante Toluca en la Bombonera. Carlos Salcido se dio cuenta que tenía grandes dotes guardados y que él mismo no sabía explotar, pero con la ayuda de personajes de buena fe, este logró la punta del éxito. Con los holandeses, consiguió dos ensaladeras y así siguió con el Fulham de Inglaterra, donde no se halló. Y luego, fue contratado por Tigres, donde fue campeón en 2011 para luego regresar a Guadalajara, donde conseguiría su segunda liga de la mano de Matías Almeida en 2017. Luego de caer en el final de su carrera, el éxodo que pasó Carlos en el Veracruz durante todo el 2019 fue asfixiante, gracias a los adeudos que tenía Fidel Curi Grajales con casi todo el club. Durante ese año, Carlos fue el vocero de sus compañeros quienes varias veces mostraron su descontento, pero nadie, absolutamente nadie, hacía caso sus peticiones. Fue ahí donde este jugador supo que las cosas en la Liga MX se habían salido de control, pues no se había actuado con justicia ante la mala leche que imperaba en el puerto con el dueño del club. Al momento que se supo que Veracruz quedaría desafiliado, Salcido también optó por culminar su carrera como deportista, siendo el 23 de noviembre del 2019 el último juego de este como futbolista profesional, casualmente ante el rebaño sagrado, equipo que lo vio nacer. Tiempo después, se supo que Salcido sería invitado a ser padrino de la nueva liga del balompié mexicano, quien es por ahora en teoría una gran apuesta como alternativa a la Liga MX, pero sin tener tanto impacto mediático ni apoyo de grandes empresarios. Salcido gustoso entendió que para fomentar la sana competencia debe haber proyectos alternos que no pierdan la esencia del fútbol. Meses más tarde, se daría la noticia que cimbró a cierta parte de la comunidad futbolera en México, ya que a través del Consejo de la Liga del Balompié Mexicano se llegaría a la conclusión de que Carlos Salcido sería el nuevo presidente de esta naciente liga. Un cargo muy especial y que según los valores de esta nueva liga, el exjugador de Chivas es uno de los grandes ejemplos que aglomera valores importantes como la humildad, la responsabilidad y la empatía con la gente. Era la persona adecuada para fomentarlos a través de un liderazgo, un tipo de barrio que entiende el fútbol como ninguno y que también sabe cómo se mueven los hilos en el fútbol de México. Una cosa que debemos destacar de Salcido es precisamente las ganas de hacer las cosas. El paso de los años y los golpes de la vida lo han llevado a entender que en el fútbol mexicano el punto medular no es tanto el negocio como muchos piensan, sino un deporte con impacto social tan noble que lleva alegría a muchos aficionados y también entendió que él puede darle esa oportunidad a miles de jóvenes que están allá afuera a la espera de ser descubiertos. Aquellos que les negaron la oportunidad de jugar fútbol solo porque como él lo pensó alguna vez, no tienen dinero, no tienen las palancas necesarias o simplemente no son hijos de exfutbolistas. Es por eso que yo te pregunto, ¿cuál será el peso que le dará Carlos Salcido a la nueva liga del balompié mexicano? Deja saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.